15 días de este, el décimo mes de el año 2020, 15 días de este mes y año difíciles, difíciles, complicados y preocupantes, en todos, pero en todos los sentidos, querido auditorio, llámesele, en temas financieros, en temas de salud, en temas sociales, en temas de educación, por supuesto, en temas de corrupción y de la mano, los temas de inseguridad, es triste y lamentable que día a día, día a día, le sigamos informando a través de los diferentes, de los diferentes medios de comunicación, de las diferentes plataformas, querido auditorio, estos temas que se registran en los diferentes rincones del país, donde los grupos criminales dan muestra de músculo, donde los grupos criminales hacen y deshacen, imponen y tienen el control en lo absoluto y, por supuesto, de aliados con las propias autoridades. Esto, esto es una constante en todos, pero en todos los rincones del país, triste y lamentablemente, pero más, más en aquellos estados, en aquellos lugares donde la corrupción impera, la corrupción es, pues, parte de una administración, la corrupción es lo que día a día se ve. Es lamentable, lamentable, pero esto es una realidad. Vemos cómo ya los propios criminales no respetan a las autoridades, vemos cómo las autoridades policíacas constantemente son agredidas por grupos criminales, cómo de manera constante, en muchas de las ocasiones por los compromisos que luego se adquieren, pues, les faltan al respeto. Y hemos visto agresiones y más agresiones, secuestros, robos y todo tipo de delito, querido Vitorio, de manera cotidiana. Esto es triste y lamentable y que nadie en lo absoluto haga o pueda hacer algo. Le hemos dado cuenta de cómo delincuentes se enfrentan a las autoridades, cómo delincuentes se emboscan a los propios cuerpos policíacos, a lo propio ejército, a la Guardia Nacional, a la Marina, que era lo que, pues, más se respetaba, al ejército y a la Marina. Y ahora, ni a el ejército ni a la Marina. Es triste y lamentable que en los diferentes rincones de nuestro país, los grupos criminales dan muestra de músculo. Los grupos criminales son los que dan línea y que aplican estrategias que en un determinado momento no permiten que les detengan, que les aseguren, que les, sí, que se lleven o pongan tras las rejas a los objetivos líderes de estos criminales, de estos grupos, de estas células criminales. bloquean y demás. Cuando hay la detención de alguno de ellos, querido Vitorio, o les aseguran armamento importante, por supuesto, para ellos, vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como los monstruos, estos bloquean vialidades, queman vehículos particulares, vehículos que aseguran, que le quitan, que obligan a los propios conductores a atravesar en las carreteras y de esa manera obligan a la autoridad a que les devuelvan, a que suelten, a que liberen a los detenidos y que les entreguen lo asegurado, vehículos o y armas. Así. Y esto es una constante que hemos visto en diferentes rincones del país. En Michoacán, por supuesto, que también se han repetido estos hechos. En Michoacán, esto es cotidiano. En Michoacán, constantemente vemos, le informamos de cómo los criminales bloquean las vialidades después de que tuvieron algún enfrentamiento, de que detuvieron algunos de sus objetivos, de que les aseguraron equipo. Y luego de primero tener la información de que les aseguraron X equipo, querido auditorio, después nos enteramos de que les devuelven lo que les habían asegurado. Así. Han incluso humillado a el ejército. Los han retenido, los han maltratado, les han hecho lo que han querido. Y el gobierno federal no ha hecho nada. Se han retenido para obligarlos a que les devuelvan armamento. Y les han cumplido con sus caprichos, les han cumplido de verdad a los criminales. Esto es triste, triste y lamentable, pero es una realidad que se vive día a día en nuestro país. Y agreguémosle, como le digo a esto, que esto es parte de la inseguridad, la corrupción. La corrupción que va de la mano. El tránsito del estado de Michoacán continúa, hablando particular del estado de Michoacán, continúa con las extorsiones, continúan con estos hechos lamentables, de verdad. El tema de contubernio o con la dirección de tránsito del estado de Michoacán con corralones, con grúas particulares y corralones particulares. Siguen extorsionando, siguen haciendo de las suyas y le voy a decir una cosa, querido Vitorio. No les importa en lo absoluto violar, no nada más los derechos de los ciudadanos, sino la propia constitución, las leyes, querido Vitorio. Para poder, tránsito del estado de Michoacán, llevar actividades de vialidad en algún en algún municipio, tiene que ser previo acuerdo con las autoridades municipales y le voy a informar, le voy a dar cuenta, luego de que hemos investigado municipio por municipio, cuáles tienen convenio con tránsito del estado y cuáles no. Hablando del primero, la ciudad de Morelia, la capital del estado de Michoacán, no cuenta con un convenio, no hay un convenio con tránsito del estado, por lo tanto, tránsito del estado no debería de hacer actividades de vialidad, no debería de operar mucho menos, debería de infraccionar, mucho menos, por supuesto, deberían de detener simplemente por sospecha o lo que usted quiera, como luego vemos, o por una luz o por cualquier motivo que luego argumenta un elemento de tránsito. No debería de pararlo, no lo deberían de infraccionar. Mientras no haya convenio. No hay convenio. La ciudad de Morelia no tiene, el municipio, las autoridades de Morelia no tienen un convenio con tránsito del estado de Michoacán. Así es abuso, violación y demás. Incluso, querido Vitorio, está asentado en las famosas reuniones o en las mesas de seguridad del municipio de Morelia, con las autoridades, por supuesto, del estado de Michoacán. Hay actas, hay actas donde están asentados, donde la propia comisionada de seguridad del municipio de Morelia, Michoacán, ha solicitado que dejen de cometer extorsiones en su municipio, que dejen de hacer actividades ilícitas, que dejen de, sí, hablando de tránsito del estado de Michoacán, que dejen de hacer lo que no les corresponde. Así como usted, como usted lo escucha. El abuso es una constante en el estado de Michoacán. Las extorsiones son cotidianas en Michoacán. El secretario de gobierno del estado de Michoacán, luego de todos estos dimes y diretes, luego de las denuncias de las propias víctimas, del sinfín de denuncias de víctimas de extorsión, ha dado a conocer que el propio gobierno del estado de Michoacán tendrá corralones propios, tendrá grúas, grúas propias, para cuando sea necesario, cuando sea necesario, sean grúas de tránsito local o estatal, en este caso, los que hagan el arrastre y no las grúas particulares y que los llevarán a corralones, a corralones oficiales y no y no de particulares. Así lo dio a conocer el secretario de gobierno, Carlos de Regatello, al que, pues bueno, a mí me queda la duda luego de sus discursos, no me queda la duda de lo que dice, porque una cosa es el discurso, una cosa es hablar, decir y otra cosa es el hacerlo, el cumplir con los compromisos. Pero aún, con todo y que tengan grúas y corralones particulares, si no hay convenio, escuche usted, si no hay convenio con los municipios, tránsito del estado no debe de infraccionarlo, tránsito del estado no lo debe de detener, no lo debe de parar, nada más porque se le ocurra. Así como usted lo escucha, y le voy a comentar, en el municipio de Uruapan, Uruapan, Michoacán, en el mismo estado de Michoacán, allí no le permiten a tránsito del estado que viole la ley. Allí a tránsito del estado no permite que haga actividades de vialidad porque no hay convenio, porque no tienen convenio. Allí no permiten que tránsito del estado extorsione en Uruapan, Michoacán. Así como usted lo escucha. Solo en Morelia hay tolerancia en la capital del estado porque ni hablan ni dicen lo que está pasando. La comisionada para la seguridad ha guardado silencio sobre este tema. Pero bueno, así las cosas, así las cosas en nuestro país, triste y lamentable y lamentablemente.